Primera invitada y a hacerlo como ella merece, como me gusta hacer con los artistas que llegan hasta la revista, su nombre es Ari Rodríguez. Un aplauso para ella, cantante profesional, directora del Corio Esmalillo, presidenta de la filial de música de la unidad que engrama, pero además hija adoptiva de Guayamo, porque sabemos que eres de Morón, pero llevas muchísimos años acá en nuestra provincia. Bienvenida Ari, y sabemos que quería antes de conversar contigo, bueno, hemos iniciado hablando del comandante, sabemos que le ha hecho muchos honores a Fidel, tanto Teniente Rey como tú, en sus composiciones, y también viene muy a colación. Pues el tema ahora, pero hay un tema que quería también tocar, porque cuando estábamos conversando me decías que todo el mundo te conoce por Ari, pero en muchos diplomas te han puesto Ari's Ladies, muchas personas creen que te llamas Ari's Ladies, cuando realmente te llamas Ari's Lady, y me pasa lo mismo con Alain y Alain, que tú no me decías Alain, Alain, es Alain, sin la tilde, y todo el mundo me dice Alain, ¿cuántos problemas te ha traído ese cambio de nombre que te hacen las personas cuando ya te presentas en tantos lugares y te presentan tantos locutores? Bueno, realmente para la oficialidad de un certificado, si no lleva tu nombre exactamente, es como que no tiene la misma validez. Pero bueno, eso no ha sido problema aquí para nosotros, porque las personas saben que a veces esas cosas suelen pasar, y uno lo puede poner normalmente en el currículum y se sabe que es tuyo el certificado. Pero bueno, sí tengo una anécdota, y es que cuando alguien me visitó a la casa, yo tengo el certificado de hija adoptiva que me dio la asamblea solemne, de Bayama, de la ciudad de Bayama, y lo tengo así en el centro de la pared que es en la entrada de la casa, y esa artista que me visitó me dijo, vas a tener que decirle al presidente de la asamblea que te cambié el certificado, porque esa no era tuya, le dije, bueno, te diré que ese es el único certificado que está correcto, sobre todo los demás tienen otros nombres, Arin Ledi es mi nombre, y es por eso que preferí ponerme Aris Rodríguez, para que se olvidara ya todo aquello, y fuera más fácil para todos identificarme a la hora de verme, y estoy agradecida porque me quieren como quieran. No, y como Aris Rodríguez ya es un nombre sin duda que no solamente marca terreno en Granma, sino en Cuba, porque estuviste en varios concursos nacionales donde te dimos también cantar para Cuba y para el mundo. Quisiera entonces que nos hablaras de lo que estás haciendo ahora con el coro Ismalillo y la gira que tienen por estos días, porque en modo verano, pues el coro no se ha, aparte de que están los niños de vacaciones, no se ha paralizado en ningún momento. Así es, en el mes de julio hicimos una gira con la Casa de la Cultura 20 de octubre, y los otros instructores que presentaron en el Festival Cuba Clean de Cuba, una cosa sorprendente, donde los niños cantaban la música cubana, las canciones con los géneros, son sobre todo para darle homenaje, y giramos por todos los municipios. No hubo problema con eso, tuvimos una acogida muy buena, hasta a Pilón llegamos, que es un lugar bastante lejano, y sin embargo pudimos llegar hasta allá. Ahora en agosto es una gira que es dedicada a los cines, para hacer el uso múltiple de los cines, en coordinación con la empresa de la música, y la Casa de la Cultura, por ser nuestra auténtica casa, que es la Casa del Coro Ismalillo. Entonces hemos, entre las tres, organizado una gira para llegar también a todos los cines de grama. ¿Qué pasa? Que hace tres días no ha habido combustible. Hemos dado una cartelera, pero la realidad ha dicho que hay que posponer estas tres que se han dejado de dar. ¿Qué municipios eran los que tocaban, Ari? Cautocristo, Voya Riva y Bartolomé Mazó, que toca mañana Bartolomé Mazó, tampoco tenemos el combustible asegurado, no había ni para la cargada, nada está básica, y entonces se están priorizando las cosas más importantes, porque hasta ahí llega el bloqueo, hasta este tipo de cosas, que aún no se planifica y realmente no tiene las posibilidades reales. Pero vamos a tratar de hacerlo en otro momento. Por eso estoy aquí para anunciarles y pedirles disculpas, que sepan que estamos deseosos de hacerlo, y vamos a ver cómo lo podemos reprogramar. Pero sí, tenemos mañana esta actividad que se llama Fiesta de Verano, es un espectáculo con el Coro Ismalillo, va a ser en el Cine Céspedes a las ocho de la noche. Sabemos que a esa hora en el parque se reúne un gran número de personas, niños, el espectáculo es para niños, pero para todas las familias también, por las características que es, no solamente con canciones, tiene dramatizados, caracterizaciones de personajes, los niños se desdoblan, interactuamos con el público, es variado, divertido, sé que les va a gustar, se está cobrando la entrada porque también se quiere hacer el uso múltiple de cine, y va a costar 50 pesos, pero va a valer la pena porque va a estar en aire acondicionado, condiciones bonitas, van a ver un espectáculo de lujo, con estos niños que se han consagrado desde muchos años, que ahora en este año cumplimos 41 años de haber sido fundado este coro, y que nunca nos hemos detenido en el tiempo, por supuesto no lo fundé yo porque soy un poco más joven. Pero si llevas muchísimos años. Y ahora cumplo 30 años, en septiembre cumplo 30 años con el coro, y hemos desplegado un trabajo muy bueno, y en función de que el público se divierta cada vez que nos vean. También mañana, yo les pido que lleguen temprano, porque a las ocho y media comienza el espectáculo, a las ocho hay que entrar al cine, estar ahí viendo su video con confort, ocho y media comienza el espectáculo, y se termina temprano, pueden salir a seguir paseando, porque los espectáculos no deben durar más de una hora, y duran menos para que sepan. Entonces, eso es mañana. Queremos la semana que viene, si el combustible nos permite, llegar el día 14 a Río Cauto por la mañana, y a Bayamo lo vamos a repetir por la tarde a las cuatro. Así que ya sabes. Qué bien. Muchísimas gracias, Ario, por la invitación. Todos para disfrutar mañana del Coro Ismalillo, en el Cine Céspedes de Bayamo en la noche, mañana es sábado, y así se va a disfrutar en familia. Vamos a otra pausa, y luego seguimos compartiendo más de lo que tenemos para este viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!